Escúchame, tengo un mensaje para ti. Quizá no puedas oírme, pero esta es mi voz. Doy lo mejor de mí cada día. Quizá no tengamos el mismo lenguaje. Pero somos parte de esta comunidad. Hola, buen día. ¿En qué puedo ayudarlas? Juntos hagamos que se respeten nuestros derechos. Apoyemos a las personas con discapacidad auditiva. En la región Callao, fomentamos el uso del lenguaje de señas. Sigamos haciendo las cosas a la chalaca. Bien hecho y con alegría. Porque los chalacos no vivimos en silencio. Seguimos imparables. Nada nos detiene. Gobierno Regional del Callao.